Autoridades del ámbito parlamentario y académicos, representantes de los parlamentos, la Academia y la Cooperación Internacional de Iberoamérica y el Caribe. Es un honor dirigirme a ustedes en este evento que juntos hemos denominado Alimentación Primero en el Centro de Formación de la Cooperación Española en Antigua, Guatemala. Una instancia que nos invita a abordar con determinación los desafíos y también propuestas de acción para garantizar la seguridad alimentaria, la nutrición y el desarrollo sostenible. En la reciente Conferencia Regional de la FAO, celebrada en marzo en Guyana, identificamos cuatro desafíos centrales que impactan en nuestros actuales sistemas agroalimentarios y ante los cuales debemos prepararnos y responder de manera efectiva al bajo crecimiento económico, la persistente pobreza y desigualdad en el medio rural, los altos niveles de hambre, inseguridad alimentaria y malnutrición y finalmente los efectos del cambio climático y la degradación de los ecosistemas. Aunque América Latina y el Caribe fue una de las pocas regiones del mundo que registró avances en la reducción de la prevalencia del hambre entre 2021 y 2022, es indiscutible la urgencia de avanzar hacia sistemas agroalimentarios más eficientes, más inclusivos, más resilientes y sostenibles que impacten positivamente en las personas y en el planeta. En este contexto, hemos identificado cuatro áreas de acción prioritaria, guiados por el marco estratégico de la FAO y en apoyo a la Agenda 2030. Una producción más eficiente, inclusiva y sostenible, poner fin al hambre para lograr la seguridad alimentaria y nutricional, la gestión sostenible de los recursos naturales y la adaptación al cambio climático y la reducción de las desigualdades rurales y la pobreza, así como la promoción de la resiliencia. Es fundamental resaltar el papel crucial de los Parlamentos y de la Academia, naturalmente, en promover mecanismos para que estas prioridades se incorporen en los centros de las agendas públicas, convirtiéndolos en prioridades de Estado. Los Parlamentos tienen la responsabilidad primordial de legislar, de fiscalizar y asignar recursos para la promoción de políticas que impulsen la producción agrícola sostenible, garanticen la seguridad alimentaria y nutricional y promuevan la igualdad de accesos a los recursos para los pequeños productores y productoras. La Academia, por su lado, constituye una componente insustituible en la construcción del conocimiento científico y técnico, así como el aporte a la toma de decisiones informadas basadas en evidencias. Un aspecto clave para abordar los desafíos multidimensionales que enfrentamos es justamente los sistemas agroalimentarios. Destaco la iniciativa y la invalorable disposición de los frentes parlamentarios contra el hambre en América Latina y el Caribe y el Observatorio del Derecho a la Alimentación para América Latina y el Caribe, plataformas de gran valor técnico y político que han apoyado las fases de diseño e implementación del Plan de Seguridad Alimentaria y Nutricional del CELAC 2024-2030, cuya actualización fue aprobada unánimemente por los jefes de Estado y de Gobierno de la región el 1 de marzo. Es importante que los parlamentos y la academia puedan sumar esfuerzos en otros espacios como el grupo de trabajo del G20 para la Alianza Global contra el Hambre y la Pobreza, así como seguir los acuerdos en esta materia derivados de la próxima reunión de jefes de Estado de la Secretaría General Iberoamericana. La creación de la Alianza Iberoamericana y Caribeña por la Seguridad Alimentaria, resultado del esfuerzo conjunto del Frente Parlamentario contra el Hambre, la Asamblea de Portugal y las Cortes Generales de España, representa un gran paso adelante para avanzar, movilizar voluntades y unirnos en un reto posible de alcanzar. Esta alianza da continuidad a la pasada Cumbre Parlamentaria Mundial contra el Hambre, celebrada en el Congreso Nacional de Chile en junio del 2023. Reconozco la voluntad y el compromiso de Guatemala por acoger este importante encuentro y dar continuidad y fortalecer desde el Frente Parlamentario contra el Hambre acciones en favor del derecho a una alimentación adecuada. Felicito a cada uno de los participantes por su compromiso contra el hambre y la malnutrición y expreso mi agradecimiento a quienes han hecho posible este encuentro, entre ellos la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo, a la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo y a la FIAP. Cuenten con el continuo apoyo de la FAO para avanzar en esta importante agenda común para no dejar a nadie atrás. Muchas gracias. 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 Gracias.